¿Qué es lo que se puso por parte del Ejecutivo? Aquí está, tanto lo que se puso por parte del Ejecutivo, se aprobó, como estaba, que es practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales. Ahí está. Ah, mira, no lo había visto, o sea, que a los asesores fiscales los van a poder visitar. Sí. Ahí está. Practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales a fin de verificar que hayan cumplido con las obligaciones previstas en el 197-200 y será todo un mundo nuevo. ¿Por qué? Pues, cita, no hay tesis, no hay procedimientos, no hay criterios internos o parte de la autoridad, no hay oficios, ¿de cómo será esto? Al día de hoy solamente están ya habilitados ciertos funcionarios, ahorita lo vamos a ver con estos acuerdos de delegación de facultades. Y ahí tendrán carnita los abogados para ver si procede o no, que ese también será un tema de defensa, ¿no?, al respecto. Pero, ahí está. Y ojo, dice, para fin de verificar que han cumplido con las obligaciones, no hay nada más, ¿eh? Ahora, en la práctica veremos el alcance de esta revisión. El objetivo de la visita es verificar. Necesitamos saber cómo es el procedimiento de visita. Bueno, quiero que se queden con esta imagen. Esos son los dos tipos de los esquemas, son reportables y no reportables. Los reportables son los que se informan a la autoridad. Los no reportables son los que no se informan a la autoridad. Pero, los quieres enviar adelante. Si tú piensas que pudiera caer en la situación que habría que informar a la autoridad, puedes mandar. Y reportables generalizados, por ejemplo, el que les di ahorita de la doble deducción, sería un generalizado. Simplemente, aquí es una parte interesante. Yo, por darte a conocer el esquema, aunque no lo implementes, yo tengo que informar a la autoridad que te informé del esquema, aunque no lo hayas implementado. ¿A poco, Ramón? O sea, ¿tengo que informar a la autoridad del esquema reportable, aunque el cliente no lo haya implementado? Sí. No sé, por ejemplo, una práctica, ¿no?, que le diga, no sé, a un colega, ¿cómo ves esto?, ¿no? Ah, mira, si aplica así, 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 así. Pude hacer un esquema reportable generalizado, se tuviera que informar. Sí, pues mira, fui a comer con menganito y después de la comida nos echamos unos drinks y empezamos a intercambiar y llegamos a una situación de un esquema reportable, que aunque no lo implementemos, pero estoy dando a conocer. Digo, ya rayando una situación, creo que vaya a ser así, ¿no?, pero, ¿cuál será el alcance? ¿Cuál será el límite? Y personalizado que va en especial, que no es, lo puede aplicar cualquiera, como es el de generalizados. En su material, que aparte del que estábamos viendo, les mandé un confronte. Esto es cómo estaba la iniciativa y cómo quedó aprobado. Esto es para un mejor estudio, ¿no? Bueno, bueno, les comentaba que esto del asesor fiscal no es nuevo y sí pueden llegar a una situación de delito fiscal, pero, ojo, eso está en el 95 del cuento, esto ya está aprobado desde hace años. Si la finalidad es hacer una práctica donde se herive un delito fiscal, es responsable de un delito fiscal. Entonces, si va de una revisión, se localiza que en la prestación que tú diste fue para una situación de delito fiscal, entonces eres responsable de un delito fiscal. Pero, ojo, ya no estaríamos hablando del esquema reportable. Si es una planeación fiscal agresiva que cayera en una situación de delito fiscal, entonces estaría tipificado, pero en el 95, como que eres participantes en un delito fiscal. No como un esquema. Por eso digo, hay que tener cuidado. La planeación fiscal agresiva, ¿cuál va a ser su alcance? Lo que busca la autoridad es, oye, si cae en una situación de evasión fiscal, de un delito, entonces ahí sí, es 95, pero no es algo que esté dentro de lo nuevo del título sexto. Esto ya venía, lo rescatamos, aquí está la exposición de motivos de ese año, 2003-2014. Esa es la exposición de motivos, fíjense cómo dice. Por otra parte, cuando la autoridad y participación de los sujetos activos se encuentra prevista en el 95 actualmente, contadores, abogados, agentes aduanales y otros profesionistas técnicos o auxiliares, evaden la acción de la justicia bajo la excusa de la reserva de información o secreto profesional, secreto profesional, secreto profesional, o que de su intervención se limita una sugerencia o opinión que puede o no ser tomada en cuenta por el contribuyente. Entonces, ahí viene la intención, oye, hay que irse sobre el que participa en los delitos. Creo que el 95 V nos aprobó, estaba viendo ahí el siguiente paro de esa reforma. Ahí vemos que ya ahí se tiene la responsabilidad, pero un delito fiscal. Y el 89, también viene sobre la asesoría. Sí, esto también viene de años. Asesorar, aconsejar para omitir total o parcialmente alguna de las contribuciones. Cuando damos un criterio que tenga una duda, algún contribuyente, una asesoría, tenemos que cuidar este 89 del código. Es decir, que no sea, obviamente, que pudiera caer en una situación de infracción. Tenemos que poner lo que viene del último párrafo, que estamos viendo aquí, el 89. El criterio que le estás dando a conocer por escrito, por opinión, puede contravenir, obviamente que no esté de acuerdo, la autoridad con la interpretación que nosotros le estamos dando. Pero esa es la de cajón, ¿eh? O sea, si tú das una opinión por escrito de una situación fiscal, tienes que poner ese párrafo, ¿eh? Oye, en esta interpretación que hoy puede ser contraria a la interpretación de las autoridades fiscales, ¿no? Igual si es un criterio no vinculativo. Al día de hoy, el único que estamos obligados a informar de un criterio no vinculativo, es cuando te dictaminas fiscalmente. Cuando te dictaminas fiscalmente, tienes que poner el número del criterio no vinculativo. Por ejemplo, el de la doble deducción. Criterio, no sé, 3, guión, perdón, este, 3 diagonal y 0. Ah, pues ya la autoridad sabe que, ah, mira, ese contribuyente aplicó esta figura, ¿no? Carla, ¿no? Al día de hoy. Es la única que te piden, ¿no? Ya con esto, cuando lo suba el contribuyente, tendrá que poner el número de identificación que yo le puse y la información que yo le envíe a la autoridad de cuál es el esquema, cuál es el objeto, cómo se desarrolló, cuánto fue el beneficio, cuál fue la diferencia que pudo tener con la autoridad. Ya la autoridad, pues, tendrá la información, ¿no? Ahora, en ningún lado dice que podrá llevar a cabo ejercicio de facultades derivadas de esa revisión. También es cierto, ¿no? ¿Cuánto es la multa? Pues, la multa por esa infracción es de 54,000 a 85,000. Y también, dependiendo de la parte de qué tanto sea grave, será una multa adicional de un 10 o un 20%, siempre y cuando no exceda del doble de los honorarios cobrados por la asesoría. Lo voy a repetir, pues, es importante esta última párrafo del 89 del código. Tenemos que ponerlo en los escritos. Eso es de cajón, eso es de siempre. Bueno, en el 197 del código, empieza el título sexto, un capítulo único. De entrada, dice, los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar los esquemas, tanto generalizados como personalizados, los dos. Bueno, ahora la pregunta que salta, dice, bueno, Ramón, ¿quién es un asesor fiscal? A efectos del código, ¿no? Ah, ese es el segundo párrafo, y creo que de aquí partimos. Oye, ¿quién es el obligado como asesor fiscal a informar? Oye, yo soy el contador de la empresa, ¿estoy obligado? Oye, soy el abogado, transmito los recursos, ¿estoy obligado? No. El asesor fiscal, en primera, es el que realiza actividad de asesoría fiscal. Esa es una. Y la otra es que participe, esté relacionado, implemente, diseñe un esquema reportable. Si eres el asesor fiscal, pero no implementas alguno de los esquemas reportables, no tienes por qué enviar nada. No estás obligado. Ramón, soy el contador de la empresa, yo nada más le determino el pago de impuestos. No estás obligado. Ahora, si tú le diseñas un esquema de los del 199, ahí sí. Pero quiero que quede esto claro. Entonces, ¿quién va a ser el asesor fiscal? Sea persona física o moral. Puede ser un profesional, o puede ser un profesionista. O puede ser un profesional, profesionista, o puede ser un despacho. La persona moral, puede ser una empresa, ¿no? Se vería mal que fuera una empresa, pero, bueno, puede darse, ¿no? ¿Qué de asesoría fiscal? Oye, es que en la factura dice coaching fiscal. Coaching, ya no es asesoría, ¿no? Si la finalidad es darle asesoría, pues estás entrando ya en el cumplimiento del esquema. No importa el nombre que le des, siempre y cuando la actividad te sea asesoría fiscal. Es que esa parte donde tú lo direccionas, los guías, pues va directamente el impacto al fisco. ¿Vale? Entonces hay una I, que es una condicionante. Que des asesoría fiscal y que te haya relacionado un esquema reportable. O sea, que participes, que lo hayas diseñado. Estás responsable del esquema. Si no, no tienes por qué estar obligado. Vale. ¿Quiénes serán los asesores? Mira, son residentes en México o pueden ser residentes en extranjero que tengan establecimiento permanente. Siempre que, obviamente, en las asesorías los des dentro del establecimiento permanente. O, si eres residente en el extranjero, pero tienes una parte relacionada en México, va la autoridad a presumir que el que está realizando tal asesoría eres tú. De la parte relacionada que está en México. Oye, ¿por qué hace esto? La autoridad lo identifica. Porque puede haber una firma internacional. La cual digo, oye, es que mi firma internacional se dirigió, está, no sé, en Estados Unidos. Sí, pero ¿qué crees? Tú tienes un establecimiento permanente en México que le da la asesoría a la empresa que tiene el beneficio fiscal. Entonces, estás obligado a informarlo. Oye, ¿y las personas morales a, sin importar donde tenga la residencia fiscal, pero si tiene un beneficio, está obligado. Beneficio fiscal en México. Ese creo que será un poco complicado. Si no tiene una residencia fiscal o también puede ser que tenga un establecimiento en México. Pero simplemente con obtener una disminución de pagos de impuestos. Recordemos la definición beneficio fiscal en México. Hay que ver si utilizas un esquema reportable. ¿Qué pasa si son varios asesores? Entonces, uno de ellos, de los grupos de asesores, va a revelar el esquema a nombre de todos los demás. Y ese asesor le va a dar la constancia a cada uno de los asesores que ya se envió el esquema reportable. Ahora bien, puede suceder, porque también se da que a un asesor fiscal dentro de lo que es el grupo de asesores, pues no le hayan dado su constancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el asesor fiscal que no le dio su constancia puede decir, no, pues a mí me van a dejar fuera del juego. Pues yo mando el esquema. Entonces, podrá ser que si es un grupo de asesores, que se dé a través, por ejemplo, de una persona moral, siempre y cuando lo revele un asesor, donde le dé la constancia a cada uno de los que participaron en la implementación de ese esquema reportable. La constancia a los asesores. Aparte, el número de identificación a la empresa que asesoran. Pues habla tanto de personas físicas como personas morales, ¿no? Con ello, se tendrá, dice, una copia de la declaración informativa, la copia de la CUSE y el certificado donde se asigna el número de identificación del esquema. Esa es la parte de verificación que la autoridad hará posteriormente. ¿Cómo va a ser la constancia? No lo sabemos. Eso me suena que va a ser ante reglas de carácter general, disposiciones generales, una parte de las reglas están pendientes. Nosotros pensamos, como dicen en radiopasillo, que va a ser como un tipo anexo, como un tipo ciprés. En un anexo, esquemas reportables. Pero vamos a ver cómo surge esta situación. Este párrafo es interesante. Dice, en caso que un esquema genere beneficios fiscales en México, pero no sea reportable conforme al 199, estamos hablando de un esquema no reportable, o existe un impedimento legal para su revelación por parte del asesor, por la parte de la secrecía. Este, el asesor fiscal deberá pedir una constancia en la que justifique el por qué se considera no reportable o existe un impedimento para revelarlos. O sea, de todas maneras, va a haber algo que este, un documento donde se demuestre el por qué no se está haciendo una revelación. El famoso secreto profesional, probablemente al ocultarlo, o no difundirlo, mejor dicho, pues ya extrañaría, ¿no? El por qué no lo estás, este, haciendo, ¿no? Pero, aquí está. Oye, dice que no son reportables. Aquí. Tienes un esquema, pero no es reportable porque no está listado el 199. No hay problema. Solamente emite la constancia donde mencionas por qué no lo consideras como reportable. Inclusive, dentro del 199 menciona que si pudiera rayar, o sea, pudiera ser considerado un esquema reportable, lo envíes. No importando si no está en el listado. O también, si es para una situación para que no concuerda en el listado dentro de las 14 fracciones del 199, ¿no? Y aquí está en rojo. Lo de la secrecía. La revelación de esquemas reportables de conformidad con este capítulo no constituirá una violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión. Entonces, esto no venía de iniciativa del Ejecutivo. Esto se aprobó posteriormente, ¿no? Y fue una adecuación interesante porque con esto ya no se viola el secreto profesional, ¿no? Y con ello, nosotros tenemos que vigilar en la prestación de servicios que no lleguemos a violar esta situación o que tienen un alcance profesional y de sanción. Y aquí lo menciona, los asesores fiscales deberán presentar una informativa en términos de lo que exponga el SAT, otra vez, reglas misceláneas, en el mes de febrero, con lista de nombres, denominaciones, clave de RFCA, a los cuales se les dio la asesoría fiscal. Oye, si es el extranjero, ponle en la jurisdicción su ID para poderlos localizar. Nuevamente, el SAT emitirá las reglas de carácter general para la aplicación de este artículo, ¿no? Entonces, en el artículo 200, 201, dice, bueno, ¿qué se deberá revelar del esquema reportable? ¿Nombre, la denominación, el asesor fiscal, los asesores fiscales que participaron y quién es el que está presentándolo, el RFC, los cuales participaron, los nombres de los representantes legales, si es un esquema personalizado, quién se vio beneficiado por el esquema, si es un residente del extranjero, los datos del residente del extranjero, si es un esquema reportable, los residentes, sean en México o el extranjero, los que participaron, los asesores fiscales, la fracción sexta es muy interesante, porque te dice, descripción detallada del esquema reportable y las disposiciones jurídicas, nacionales o extranjeras aplicables. Se entiende por descripción detallada cada una de las etapas que integran el plan proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación para materializar la serie de hechos vastos jurídicos que den origen al beneficio fiscal. Aquí está. Está interesante porque dice, descripción detallada de cada una de las etapas y descripción detallada del esquema reportable y las disposiciones jurídicas, o sea, tengo que fundamentar y motivar, o sea, ¿dónde está? Diciendo, mira, es porque hay una laguna, porque está, 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 dice tal artículo y está, 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 aplicándolo con esto, está, 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 este es el espacio. Y luego, ¿cuánto fue el beneficio fiscal obtenido o esperado, pero detallarse? ¿Cuánto será el alcance del detalle? Indicar quienes se vieron miscuidos en ello, los ejercicios fiscales en que se implementarán o se hayan implementado, revelación adicional del esquema reportable de alguna situación, el número de identificación del esquema reportable que ha sido revelado por otro asesor fiscal o que hay que corregir. Otra información, que sea relevante y otra información adicional, ¿no? Este, entonces, eso es lo que tenemos que mandar para el envío de un esquema reportable. Y el 201 nos dice que la revelación de este esquema reportable conforme a este capítulo no implica la aceptación o rechazo de sus efectos fiscales por parte de las autoridades fiscales es lo que estamos platicando, ¿no? Tiene que decir si va a estar bien o va a estar mal. Y la información presentada en términos de este título y que sea estrictamente indispensable para el funcionamiento del esquema, en ningún caso podrá utilizarse como antecedente de la obligación por comisión de delitos fiscales, como estamos platicando. excepto, siempre hay una excepción de la regla, que se trate de los delitos del 113 y 113 bis y de información que se manejará en base a la secrecía fiscal del 69. no va a haber un mal uso de la información, pero ten cuidado que no vayas a caer en una situación de delito fiscal. Bueno, entonces no pasa nada, Ramón, si no lo manda. No, ahí vamos, hay una sanción. Dice, los esquemas reportables generalizados 30 días a partir de que haya el primer contacto. Ok, porque ya no puede aplicar. Es fácil la generalización. Y el personalizado 30 días cuando esté disponible. Que simplemente se dé el primer hecho o acto del esquema. y podrán hacerlo si están obligados a revelar los asesores y contribuyentes a momento de que hayan finalizado su diseño. El SAT va a dar al asesor fiscal o al contribuyente un número de identificación fiscal por cada uno de los esquemas. Esto es como un ISO, un ISO 9000 fiscal, ¿no? Yo voy a tener aquí mi esquema reportable ya con mi número de identificación, me acerco al cliente, al usuario. Digo, mira, ya me lo asustó el SAT, ¿no? Mira, qué bien. Ojo, pues no quiere decir que si está bien o está mal, ¿eh? O que ya andamos viendo, ¿no? Dice, el SAT emitirá una copia de la declaración informativa a la cual se reveló y una cruz de recibo y así como el certificado donde va a venir el número de identificación del esquema, que ese es el que tenemos que otorgarle, ya sea el certificado a los demás asesores que participaron y el número de identificación del esquema a nuestro cliente, al usuario. Se supone que eso es lo que va a verificar la autoridad de que el asesor fiscal cumplió, pero viene el siguiente paro que dice la autoridad fiscal podrá solicitar información adicional a los asesores fiscales y contribuyentes. ¿Cuánto tiempo? 30 días después de la notificación. ¿Cuál es esa información adicional? No la sabemos. pero ahorita le vamos a dar algunos elementos que debemos de cuidar para una asesoría fiscal. De no darlo, entregarlo incompleto o extemporánea, sanción, también hay una multa. Bueno, el asesor fiscal 202 que ha revelado un esquema se encuentra obligado a proporcionar el número de identificación a cada uno de los contribuyentes y aquí es donde está lo del anual, por eso para el 2022 que tienen que mandar la declaración del 2021, aunque en teoría se supone que los contribuyentes van a tener que enviar la información en 2021 por las operaciones del 2020 que tuvieron esquemas reportables, pero como no tiene el número de identificación en teoría tendría que ser hasta el 2022 porque cambiaría el formato de declaración del 2021 por lo siguiente. Dice que se encuentran obligados a incluir en la declaración anual el número de identificación que es el que nos dieron del esquema reportable. Entonces, en la anual tendrán que poner el número de identificación del esquema reportable. Si hubiera algún cambio del esquema reportable, también hay que informarle a la autoridad cuánto, 20 días posteriores a tal modificación y eso, pues el 202 aclaró y esto no libera de que puedo ir a verificar que proporcionaste la documentación e información que marca 42 fracciones o primera y aquí la de la demás información dice información que soporte que han cumplido. ¿Qué información? Nada más el ACUSE informativa el número de identificación porque yo podría decir pues ya te mando todo el escrito ¿no? Ya para qué me para qué ando mandando por pasos y ellos dirán no, solamente lo que te está requiriendo la autoridad. Bueno, bien, voy a listar los esquemas reportables, solamente voy a mencionar ahorita el de partes relacionadas y más adelante vamos a dar ejemplos, vamos a hablar a detalles de cuáles son estos 14 esquemas reportables, ¿no? ¿Por qué es importante los esquemas reportables? Porque al tener uno de ellos estamos obligados a informarlo, ¿sí? Nada más por eso. Entonces dice el 199 que podemos decir que es ahora sí que el centro del título sexto, ¿por qué? Porque si caes en alguno de ellos o diseñas o participas, tienes que enviar la información. Nos dice te concedo un esquema reportable cualquiera que genere o pueda generar directamente un beneficio fiscal otra vez y tenga alguna de las siguientes características. Se enlisten. de la información de la información de la información Gracias por ver el video.